Por cierto gente, para este vídeo vais a tener una pequeña misión especial, si veo que este vídeo tiene muchísimo apoyo porque la verdad es que son análisis de personajes de JP y no sé si os va a gustar mucho, os subiré también este mismo día teniendo en cuenta que el combo de la setup de la que os voy a hablar en este vídeo se trata de tres personajes, ya sabemos de uno, os voy a analizar el otro y el otro obviamente también comba muy pero que muy bien que sería Chandler, en este vídeo vais a ver el análisis de Celdris, pues si veo que este vídeo llega yo que sé a los 500 likes os subiré hoy también el vídeo de Chandler para que podáis ver por qué creo que esta setup va a ser totalmente imparable y por qué creo que son tan pero que tan fuertes juntos, así que nada más, está en vuestras manos, una pequeña sidequest, una pequeña misión para todos vosotros, si os gusta el vídeo y si queréis ver también el vídeo de Chandler hoy, pues no tenéis nada más que hacer que darle al botón de like, así que nada más, os dejo con el vídeo de Celdris y si queréis también el análisis de Chandler el día de hoy, pegadle un pedazo de like al vídeo, nada más, os dejo con el vídeo, hasta ahora. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 deadly sins, gran cross, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de novedades, un nuevo vídeo de análisis o un nuevo vídeo de no sé cómo llamar a esta sección, simplemente a un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de las nuevas cartas, vais a tener dos vídeos, uno hablando sobre Celdris que es el que vais a tener hoy y otro hablando sobre Chandler, que pido perdón, Chandler no es el maestro de Celdris, Chandler es el maestro de Meliodas, cosa que yo, por bueno, no es que no supiese sino que no me acordaba, me vi Nanatsu esa temporada hace ya bastante y ya sabéis que no soy ultra mega fan, el juego es una maravilla, pero yo lo que es fan de la serie tampoco es que sea en exceso, así que pues básicamente no me acordaba de ese dato, Cusack era el maestro de Celdris y Chandler era el maestro de esto, de Meliodas, cosa que a mí me da un poquito igual, porque yo con Chandler lo único que pienso es ese señor de Friends, que creo que se llamaba así o algo parecido, pero bueno, es lo de menos, gente, os traigo este vídeo porque me parece bastante importante, ya sabéis que no suelo traeros análisis y en el caso de que os traiga análisis de personajes de JP es porque se les han ido totalmente de las manos y están un poco pasaditos de vuelta, que para quien no lo sepa, pues bueno, significa que están un poquito rotos, pues con Celdris y con Chandler tengo esa sensación, yo la verdad es que tengo un poquito de miedo, porque me parece, y esto es algo totalmente subjetivo, me parece, teniendo en cuenta que en el PvP soy más o menos malo, bastante, bastante malo, no consigo casi nunca, por lo menos jugar contra este tipo de equipos de una forma eficiente, pero la cosa es que yo creo que esto está totalmente, totalmente, vamos, es que no sé ni cómo catalogarlo, se les ha ido de las manos, es lo único que puedo decir, se les ha ido totalmente de las manos, tenemos un equipo que se está convirtiendo en el equipo perfecto y se trata nada más y nada menos que el equipo de los mandamientos o en este caso ya, llamémoslo el equipo de los asaltos, que en este caso me dijeron ayer que no tenía que llamar a Celdris modo asalto, no lo sé, yo lo vi ahí un poco especialito, con un pelo distinto, con unos ojos un poquito más oscuros y dije, pues bueno, Celdris asalto, tampoco hay mucho más que mencionar, no sé si es el asalto, no sé si tal, me da bastante igual, pero ya os digo que el equipo de los asaltos Meliodas, Celdris y el nuevo Chandler va a ser meta, vamos, de aquí a muchísimo tiempo, ¿por qué? porque comban demasiado bien y es que parece ser que se están molestando o se están intentando hacer equipos temáticos y de momento el único equipo temático que hay fuerte dentro del juego sería el equipo de los demonios, no sé si llegará el momento en el que habrá un equipo de arcángeles o que habrá un equipo de gigantes o que habrá un equipo incluso de humanos que sea muy pero que muy potente, quizá con el nuevo Arturo, ese Arturo de la Excalibur o algo así, o un equipo de arcángeles liderado por una Elizabeth precisamente, que ya hay personajes que bufan a los arcángeles, pero es que en este caso yo creo que no hay punto de comparación, Meliodas, Celdris y Chandler compan demasiado bien y luego de cuarto podrías utilizar prácticamente cualquier cosa, porque es que funcionan demasiado bien en conjunto, también hay que tener en cuenta que bueno, este mismo Celdris que vamos a ver el día de hoy es bastante probable que se pueda utilizar de cuarto, esto es algo que estuve indagando ayer por Twitter porque como sabréis los personajes que se activan su pasiva al entrar en combate, lo que suelen tener es un pequeño texto que dicen se aplica al entrar en batalla, pues en este caso con este Celdris no lo hemos visto y esto significa que a lo mejor, insisto, esto no está confirmado, Celdris se puede jugar de cuarto y ya os digo yo que si esto se puede jugar de cuarto, ya de por sí podemos hacer incluso más virguerías, pero bueno, vamos al lío, vamos a ver lo que es capaz de hacer este nuevo Celdris y por qué estoy ya tan preocupado, porque yo creo que, insisto, esto va a ser totalmente imbatible. Aquí tenemos el nuevo Celdris, vamos a hablar de su mandamiento, luego hablaremos de sus habilidades y por último hablaremos de su pasiva que es personalmente lo que más me preocupa o lo que creo que realmente está demasiado turbo roto. También hablaremos de Chandler, insisto, en otro vídeo porque lo que os digo que es importante o lo que os digo que creo que está demasiado desbalanceado es el combo que hacen estos tres, Chandler, Celdris y Meliodas Modo Salto. Pero primero vamos con el mandamiento, cuando haces un crítico, reduce el crit rate y el crit damage en un 10%. Esto, pensado bien, puede conterear bastante lo que es la setup del asalto y realmente lo hace, porque ya sabéis que el asalto se basa bastante en hacer lo que es daños críticos, en particular, pues bueno, que salte el crítico y llegues bastante daño crítico, pero yo creo que no va a afectar tanto como realmente pueda parecer. Así que, en general, está bien, es algo que está bastante decente y yo creo que, bueno, a pesar de que nos pueda molestar, pues bueno, también va a molestar al rival y es algo que no creo que vaya a ser determinante. Sin embargo, sí que es cierto que este mandamiento, esto es algo que estuvimos discutiendo ayer en el directo de Twitch, sí que es cierto que este mandamiento va a perjudicar a lo que es la setup del asalto. Pero oye, algo malo tenía que tener. En fin, nos pasamos con la habilidad principal, que tiene un nuevo tipo de efecto. En este caso, en oro, recordad, las cartas son en este caso en oro, hace un 500% de non-critable, non-critable, que no puede hacer crítico damage. Es decir, va a hacer un ostión, pero no puede saltar crítico. A cambio, nos meten una nueva pasiva, nos meten un nuevo efecto de habilidad que se llama Slash, que lo que va a hacer es quitarnos ese 100% de crítico, pero va a hacer un daño adicional equivalente a la mitad de tu crit damage. Es decir, no puedes hacer crítico, pero ese crítico o ese crit damage que tú tengas de forma habitual va a pasar a formar parte del daño como tal. Así que es un capón bastante gordo, imaginamos o creemos que esto en sus rangos bronce y plata será distinto o por lo menos no será tan poderoso, a lo mejor no la mitad del daño o un 10% del daño o un 20% del daño crítico que se añadirá al golpe, pero esto es algo que no podemos saber, al menos de momento. De igual manera, una carta súper, súper tocha, que va a hacer un capón bastante gordo. Y luego tendríamos la carta secundaria, que esto es algo que me ha llamado la atención porque yo por lo menos con el texto no me aclaro del todo cómo funcionaría, que lo que hace es reducir las ultis, los orbes de ulti en dos, a todos los enemigos en su turno, que esto entiendo que funcionará como la carta principal, mejor dicho, del gauzer verde, que es básicamente ese disolver en área, que básicamente, pues bueno, cuando acaba el turno el enemigo pierde los orbes, imagino que seguirá de esta manera. Pero es que aparte, este Cedris lo que va a hacer es sellar, en caso de oro, obviamente, es sellar las ultimates de los enemigos durante dos turnos. En el caso de que no haya cleanse en el equipo rival, esto está asquerosamente roto. O sea, asquerosamente roto. Prácticamente, ya no es que no puedas cargar ulti, sino que en el caso de que las puedas cargar por vete tú a saber qué, no vas a poder tirarlas. Es que es una auténtica rotura de personaje. Imaginamos también, como siempre, esto es algo que confirmaremos más adelante, que sus cartas en bronce o en plata, pues a lo mejor, incluso, no te sellen a la ultimate, o en el caso de que lo hagan, pues lo harán únicamente durante un turno. La de plata seguramente lo haga solo durante un turno, y quizá la de bronce no lo hace, pero seguramente sí también. Así que ya os digo que demasiado, demasiado potente. Por último, la ultimate hace 630% de ataque a un solo enemigo, y aparte, por la cara, reduce las estadísticas de vida de todos los enemigos en un 5% durante dos turnos. Es que no tiene ningún tipo de sentido, de verdad, no tiene ningún tipo de sentido. Por lo que estamos viendo por aquí, imagino que esto lo que hará será cuando está a 6 de 6, que hará un capón de 945, y aparte reduciría la vida de los enemigos un 15% durante tres turnos. Esto me parece muy fuerte, obviamente, porque ya de por sí que te estás prácticamente one-shoteando un enemigo, vas a molestar a todos los demás, y obviamente vas a hacer que tengan menos vida, menos robo de vida, menos regeneración, menos recuperación. Entonces, pues bueno, una carta muy, pero que muy potente. Pero no nos vamos a quedar con eso, vamos directamente con la pasiva, y para ello nos vamos a ir a la carta del Meliodas Moda Salto. Primero vamos a leer la pasiva del Meliodas Moda Salto, y es que, si todos los aliados son demonios o están con mandamientos, aumenta un 5% las estadísticas propias, y reduce un 15% las estadísticas defensivas de todos los enemigos durante dos turnos, cuando los aliados reciben daño. Como sabréis, esto es algo bastante meta a día de hoy, el Meliodas Moda Salto en el equipo de mandamientos es una auténtica rotura, pero vamos a ver qué es lo que hace la pasiva de Celdris, porque ya os digo yo que va a combar muy bien con esto. La pasiva de Celdris por cada demufo en el enemigo, incrementa las estadísticas básicas de los aliados en un 2% hasta un máximo de 10 stacks. Ya os digo yo que esto es una gilipollez enorme. Ya de por sí, los enemigos van a tener debufos, porque obviamente se los vamos a poder aplicar con lo que sería la habilidad de Celdris, se los vamos a poder aplicar con la habilidad que veremos mañana de ese Chandler, pero es que aparte tenemos la pasiva del demon Meliodas Moda Salto, que va a estar aplicando debufos constantemente a los enemigos cuando estos golpeen a nuestro equipo. Y esto significa que cada vez que a los enemigos se pongan un debufo encima, nosotros vamos a estar aumentando nuestras estadísticas base. Es decir, es un personaje que se va a estar bufando constantemente. Y ya de por sí, ya sabéis que el Meliodas se bufa un 5% de las estadísticas propias cada vez que los aliados reciben daño, hasta un máximo de 5 veces, recordadlo, pero es que aparte vamos a tener ese aumento de las estadísticas por parte de Celdris. Por ello, Meliodas yo creo que va a seguir siendo el carry del equipo, y es que bueno, no creo que haya ningún tipo de error al respecto. Meliodas yo creo que está también un poquito pasado de vuelta, pero es que este Celdris lo va a bufar aún más. Y cuando veamos mañana seguramente a Chandler, pues ya os digo yo que vais a quedar muy pero que muy sorprendidos con el combo que hacen estos tres. Así que de momento, de momento me voy a despedir por aquí. Insisto, mañana tendremos ese pequeño análisis de Chandler para que veáis qué es lo que es capaz de hacer ese maestro de Meliodas, porque a mí me da bastante miedo. Insisto, yo creo que esto va a ser un equipo totalmente imbatible, ojalá me equivoque. La verdad es que Merlin está bastante fuerte, Merlin está bastante potente, pero a mí me preocupa medianamente qué es lo que pueda pasar más adelante con este equipito. Así que iremos viendo cómo evoluciona el Meta en JP. Esto no está tan lejos como nosotros creemos. También tendremos un vídeo hablando sobre cuándo debería llegar este tipo de cartas, cosa que me preocupa. Así que sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like, comparte el vídeo con tus amigos si ha sido así. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.